¿Sabías que hay algunos alimentos que pueden causar dolor e inflamación en el cuerpo? La inflamación es una respuesta natural del cuerpo a una lesión o infección, pero también puede ser causada por factores como la dieta. En este video, te voy a revelar 5 alimentos que pueden causar dolor e inflamación en el cuerpo. Si estás experimentando alguno de estos síntomas, es posible que desees reducir o eliminar estos alimentos de tu dieta. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta natural del cuerpo a una lesión o infección. Cuando se produce una lesión, las células del cuerpo liberan sustancias químicas que causan hinchazón, calor, enrojecimiento y dolor. La inflamación también puede ser causada por factores ambientales, como la contaminación, el humo del cigarrillo o el estrés. ¿Qué alimentos causan dolor e inflamación? Los siguientes alimentos pueden causar dolor e inflamación en el cuerpo. Alimentos procesados. Los alimentos procesados son ricos en grasas saturadas, azúcares añadidos y conservantes. Estos ingredientes pueden provocar inflamación. Carne roja. La carne roja es rica en grasas saturadas y colesterol. Estas sustancias pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y otras afecciones inflamatorias. Alimentos con gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. Algunas personas son sensibles al gluten y pueden experimentar dolor e inflamación después de consumirlo. Alimentos con lactosa. La lactosa es un azúcar que se encuentra en los productos lácteos. Algunas personas son intolerantes a la lactosa y pueden experimentar dolor e inflamación después de consumirla. Bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas son ricas en azúcares añadidos. Estos azúcares pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad y otras afecciones inflamatorias. Si estás experimentando dolor e inflamación, es importante hablar con tu médico. Tu médico puede ayudarte a determinar la causa de tu dolor e inflamación y recomendarte un tratamiento adecuado. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y suscríbete. Somos Mundo Saludable. Hasta la próxima.